Pues el Instituto Mexicano del Seguro Social ha iniciado con un esfuerzo importante, sin duda, para poder llegar a un mayor número de personas con el tema de la vacunación COVID, ya sea recibiéndolas o yendo a vacunar. Y esto es porque, créalo o no, hay muchas personas que todavía no cuentan con sus dosis de vacunación, algunos, inclusive, ni la primera, que no es el mayor de los casos, pero bueno, también se registra. Y por eso me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Manuel Cervantes Ocampo, quien es coordinador de atención integral a la salud de primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que pueda ampliar a usted la información. Porque alguien cerca, ser querido, familiar, que no lo tenga, escuche usted lo que nos va a decir ahorita el doctor, y quizá pueda ayudar. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes, con el placer de podernos saludarte y dirigirme a todo tu importante medio de comunicación, y sobre todo a las personas que nos están escuchando por este importante medio. Mario, a tus órdenes. Gracias, doctor. Háblenos en un primer término, si es posible, sobre este esfuerzo que está llevando a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Mario. Mira, como tú sabes, allá por el lejano dos mil veinte, el Seguro Social, junto con nuestro gobierno federal, empezamos a participar en la vacunación. O sea, el COVID diecinueve siempre apegados a la guía de vacunación, a la política nacional de vacunación del gobierno federal. Y bueno, como tú sabes, hace un par de semanas empezamos a tener ya la vacuna, ya no en los macrocentros que siguen funcionando, o donde estábamos trabajando con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, y nosotros con todo el sector salud, Fuerzas Armadas y TPM, etcétera. Y bueno, ahora la vacuna la tenemos dispuesta ya en las unidades de medicina familiar y en algunos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social para reforzar esta estrategia, Mario, sobre todo a personas mayores de dieciocho años que todavía no tienen su esquema completo o que les hace falta el refuerzo, Mario. Esto es mucho, muy importante. Bueno, es como hablar de las vacunas, doctor, del cuadro básico, en donde ya prácticamente son muy pocos los casos o aislados los que se registran, pero no por eso se deja de hacer, digamos, sería el símil, ¿no? Estamos pensando ya, no sé si la comunidad científica, doctor, quizá usted lo sepa, pero ya la haya definido como una enfermedad endémica, que eso se buscaba a finales del 2021. Pero vamos, como usted lo menciona con toda claridad, aunque hayan bajado los contagios, no hay que dejar de vacunarse, pues. Así es, Mario. Sobre todo este refuerzo que estamos aplicando en esta fase especial para garantizar la cobertura de los refuerzos recordemos que traíamos dos dosis, empezamos a poner el refuerzo que se considera como una tercera dosis. Pero fíjate que es muy curioso, Mario, porque los mayores de dieciocho años traemos cobertura del cincuenta y cinco por ciento. Por eso la preocupación de todo el sector salud encabezado por el señor presidente y por el secretario de salud, doctor Jorge Alcocet, nos sumamos más activamente para llegar a toda la población mayor de dieciocho años y garantizar que por lo menos el setenta por ciento cuente con este refuerzo, Mario. A ver, doctor, ya sabe cómo son los chavos, ¿no? Suponiendo que yo soy un chavo de esos medio decidioso y pues estoy entre ir al cine o ir a ponerme la vacuna. A ver, ¿cómo le hacen los chavos? Cuéntenle usted a los padres que lo escuchan en este momento o a ellos mismos que nos están escuchando, ¿cómo pueden acceder a estas vacunas? Que sea algo rápido, sencillo, como está haciendo, ¿no? Pero para que sí vayan. Así es, Mario. Mira, como yo lo he comentado, primero hay que querernos nosotros mismos para proteger a los que queremos también. A todos los jóvenes mayores de dieciocho años, yo les pido, por favor, que acudan a las unidades de medicina familiar más cercanas. Ahí tenemos la vacuna con toda la seguridad de red de frío, con gente experta que los últimos dos años hicieron expertos en esta vacuna COVID y que acudan a ponerse su refuerzo o a completar el esquema. Situación especial, Mario, los mayores de 60 años que fuimos o que somos muy vulnerables al COVID, ustedes recordarán, este refuerzo que no se pase, inclusive estamos hablando de fortalecer el refuerzo, y al personal de salud, que como tú sabes, son personal muy expuesto, en donde también estamos haciendo parte del refuerzo, garantizarles una mejor protección con esta vacuna que tenemos disponible en todo el sector salud y, por supuesto, con el Seguro Social y las unidades médicas. Oiga, doctor, a ver si usted lo debe de recordar. Estoy platicado con el doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de atención integral de salud del IMSS de primer nivel. Este caso de Israel en los tiempos de la pandemia, que lograron vacunar muy rápido a su población, más allá del número de población que tiene Israel, pero lograron que algunas brigadas médicas fueran inclusive hasta los bares. ¿Qué será, que tengamos que ir a buscar a los chavos hasta allá, Doc, o qué? No, mira, Mario, tú sabes, precisamente ahorita la estrategia es acercar la vacuna, las unidades están inmersas en las colonias donde viven nuestros mexicanos. Yo les pido, por favor, que vayan ahí. Inclusive, Mario, el Seguro Social está saliendo a vacunar a los grupos empresariales. Estamos vacunando no nada más en el primer nivel, sino en hospitales. Estamos fortaleciendo lo que hicimos en Chiapas. Tú recordarás que tuvimos que tener una intervención especial en Chiapas. Es correcto, es correcto. Nosotros estamos hasta los domicilios. Pero creo que fíjate que en el resto del país ha ido muy bien la vacunación. No estamos todavía contentos. Es el último esfuerzo, Mario. Yo les pido que al primero de mayo estemos el 70% con esquemas completos de los mexicanos para poder fortalecer ese efecto rebaño. Y les pido, por favor, que acudan. La vacuna ha demostrado lo que ustedes están viendo. Hoy tenemos menos de 100 pacientes hospitalizados en el Seguro Social. Hoy ya no se muere la gente. Hoy se defiende mejor la gente del COVID-19. Y es gracias a todo el esfuerzo que ha hecho nuestro país con el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el aislamiento social. Pero sobre todo la vacuna tenemos muy buenos números, pero que todavía podemos cerrar muy bien este ciclo de vacunación. Bien, doctor. Pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio. A nombre de Joaquín y del mío propio, muchas gracias. Mario, estamos a la orden. Y les agradezco que ustedes hacen un esfuerzo. También como el personal de salud. Gracias. Muy buenas tardes.